y saludo saludo por ahí saludo a los demás alisandra un beso mira yubiris salúdeme a yubiris a yubiris cuesta que está por ahí yubiris plátano mo gracias por tu donación yagaira gracias luis gracias de verdad a todos por el apoyo que le dan a este canal héctor pérez de aso a siri dale ramón abrevo oye pero yo no sé qué vamos a hacer con isaia pero él sabe que le quiere de los muchachitos tremendo eso no isaia es isaia es un agitador isaia es una agitadura que tiene ahí ya lo sabes ya lo sabes duany nos fuimos rápidamente supiste el lío de kiko con el mañanero qué pasó con kiko y el mañanero pero claro ah bueno sí porque tú sabes que el vino y montó un post y mandó un post cada diciendo mandando a boli a boli que que lo dejen de mencionar en su plataforma que yo no hace contenido con ellos y ellos lo vi mencionando una charchita que montó tú sabes que juan carlos y ivón sólo que llevan el bochinche no sí por eso es que yo no quiero que aquí lo mencionen tampoco por eso que yo no quiero que aquí lo mencionen mucho tampoco pero estaba estaba en el bochinche en el bochinche con con el el alba y rochis sí entonces esa fue una mención que él tiene que darle gracias a dios que un programa de tanta alcuna lo menciona de acuerdo de acuerdo contigo cien por ciento ya hay que decirle el nombre no le decimos el nombre a gente porque a gente sepa ellos saben quién es ellos saben quién es ellos saben quién es quién con ellos saben quién es ya ellos saben quién es esa gente tan adelantado claro claro que ellos saben quién es y supiste oye yo no sé que yo voy a hacer de verdad yo tú a mí está bueno que me pase o está bueno los títulos los títulos de ustedes no voy a mencionar el programa pero los títulos de ustedes están de madre mía hubo una plataforma que tú no quieres mencionar el nombre sí que pusieron el título votaron el viejo lo pusieron anoche así no puede ser sí pero viene y me meto a ver el programa oye la misma película misma basura el hombre que dueño de una plataforma no jode tanto llamando hay que dejar el empleado tranquilo ay 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 como así como así no entendí explícame en el medio del programa llamo diciendo llamando la atención de que amamola y el hombre tú me hiciste hacerle llamando la atención a mamola que como que le iba a votar si se pasaba con con y se quedó en el tambá hablando disparate pero te voy a decir algo duany de verdad de corazón llámalo porque es tu compadre una gente no puede ser tan bajo y yo llamo bajo yo lo voy a llamar bajo porque de verdad a mí nadie me hace eso lo que le hicieron a tu compadre que le hicieron a chanel le guisamón mi compadre que le hicieron ahora oye oye le dijo él y tú como el guisamón como chanel le guisamón chanel ajá le digo quítate de esa silla de ahí y vete para allá cuando está samuel y samuel vete para allá porque no está dando los números y te va y ya pero quién es quién hizo eso quién hizo eso quién hizo eso está el adorni el adorni oye oye duany pero yo nunca habido que una persona así tan sensible como es tu compadre le dé una asquerosidad yo vine yo había dejado el mismo micrófono y digo no 25 20 mil pesos 25 mil pesos porque es que es un hombre que va a echar para adelante yo digo no no va a ser un hombre que porque yo lo evito haciendo personaje el que puede hacer personas para mí es un comediante y él y él él la tiene yo no entiendo qué es lo que hace ese hombre aguantando esa vaina la misma película los guiones los guiones no 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 pero ellos entienden que eso le funciona hay que respetarles su no 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 pero oye y si es así atención juan carlos usted es un profesional usted es un tipo que que la tiene un tipo que es duro esa cuestión no deje que le tumben su su producción si es verdad que él que está produciendo allá juan carlos no este muchacho juan esteban es juan esteban juan esteban juan esteban no no que yo oye que yo lo fui a ver aquí a nueva yola al restaurante sí un tipo preparado sí 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 periodista bueno periodista bueno qué pasó con con la producción sí sí ajá entonces cómo tú vas a permitir que una producción salte con ese tipo de disparate así que al final hicieron la misma y vos que se esté prestando a eso yo no creo caramba y vos se me está se me está saliendo de verdad que sí pero espérate pero espérate yo no entiendo porque a mí me habían dicho a mí me habían dicho que el asunto estaba marchando bien que yo estaba respetando aunque hubo uno de sus integrantes que me dijo hoy estoy harto de que hay demasiadas restricciones que estoy así que estoy así que tres temas por cada contenido hoy había uno quejándose de fuerte no 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 la misma novelista con los mismos personas yo pensaba que cuando estaba entrando ahí si todas iban a venir la noticia a fluir y se iba el contenido no será y no será y no será que y no será que el formato de producción que tenían no estaba dándolo viú y tuvieron que recurrir corriendo digo yo porque acuérdate que esto es esto se trata esto se trata de viú hasta ahí yo no va a llegar no no pero di la verdad porque no tenga miedo y tú no tienes dos cocos tú tienes dos cocos y la verdad no será que yo soy el mañanero yo hasta ahí no voy con esteban y con igual yo sé que no pero dejan fluir es ese programa de un cambio yo te lo dije a ti pero que sucede que es que es que la misma producción pero yo vi pero yo vi que lo estaban alabando que estaba bien que no están peleando bueno pues déjame decirle entonces atención juan esteban cuando adoni llama corta la llamada que aquel pague lo que va a hablar disparate ahí él no es ningún tipo instagram para estar dañando programas ahí no saludo te quiero ahí estuvo mi hermano ramón abreu sabroso duani qué te pasa aquí cogiendo lucha con esta goma se me ha pinchado cuatro veces en esta semana necesita un milagro manolai no lo que necesita es álvarez goma y dónde queda eso ven que yo te llevo gomas álvarez para andar seguro y confiable con las mejores gomas del mercado y precios más baratos que los demás tenemos las mejores ofertas de neumáticos de camión visítanos en la avenida caonabo número 17 san francisco de macorís información ocho cero nueve siete veinticinco veintisiete cero siete y nuestro whatsapp ocho cuarenta y nueve tres cincuenta y dos cincuenta y cinco veintiuno gomas álvarez rodamos contigo donde vayas y ahora que te pasa duani que tengo siete meses que compré donde gomas álvarez y esta goma tiene siete meses que no se pincha a ti no hay quien te entiende hermano los cincuenta y dos 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 cincuenta